¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será sentirme en su norma, pero en la forma de un ancho mar? ¿Cómo será esconderme en arena, bañarme en sus penas? ¿Cómo será? ¿Cómo para cargarme esa sonrisa que me notiza y me hace volar? ¿Cómo será vestirme en sus penas, como darle una estrella de la vencida? ¿Cómo cambiarme de espera? Es una quimera de regresar Por eso quiero escribir su nombre Entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo nos queda el recuerdo De aquellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre Allá no en la arena Y nunca borrar Y con el tiempo No estemos viejos Planear nuestro vuelo A la eternidad ¿Cómo será? Como para cargarme esa sonrisa Que me notiza Que me hace volar ¿Cómo será vestirme en sus penas, como darle una estrella de la inmensidad? Por eso quiero escribir su nombre Entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo nos queda el recuerdo De aquellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre Por eso quiero escribir su nombre Llegarme en la arena Y nunca borrar Y con el tiempo No estemos viejos Planear nuestro vuelo A la eternidad ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Quiero tallar tu nombre Y para nunca borrar ¿Cómo será? Y con el tiempo nos queda el recuerdo de felicidad ¿Cómo será? ¿Cómo será? Esconderme en tu arena Para borrar mis penas ¿Cómo será? ¿Cómo será? Entregarte lo que me queda Hasta la sangre en mis penas ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ay, cómo, cómo será Si de mi lado no estás ¿Cómo será? Pero nunca se sabrá Porque nadie nos separará ¿Cómo será? ¿Cómo será? Oye Nora Dime cómo será ¡Cómo, cómo, 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 cómo será! Y yo te quiero con intensidad ¿Cómo, cómo, 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 cómo será? Y deseo hasta la inmensidad ¿Cómo, cómo, cómo, cómo será? ¿Cómo, cómo, cómo será? Ay, cómo, 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 cómo será Si no es un rumbo a ti Mi mundo se acabará ¿Cómo, cómo, 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 cómo cómo será? Y yo vuelvo y te digo ¿Cómo será? Será ¿Cómo será? ¿Cómo será?